Gracias. ¿Hemos puesto? Ah, está allí, mira. Si acaso. ¿No está allí, mira? Aquí está. ¿No te voy a ir? No te voy a ir. 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 Ah, sí, nos conocemos. Mejor, mejor. Mejor así, sí. Más suave. Está muy fuerte. Bueno, buenas noches y bienvenidos a la Universidad de Sevilla, al Centro de Iniciativas Culturales, en una noche que es muy especial para nosotros, porque dentro de las actividades que hemos organizado con motivo de la exposición Imago Mundi, pues hoy rendimos homenaje a Fito Coza, a Rafael de Coza. Fito fue profesor de la Universidad de Sevilla. Yo quiero agradecer a Natalia, al hermano también de Fito, que está aquí con nosotros, y a los ponentes que hoy se reúnen, amigos de Rafael de Coza, como es Arturo Pérez Reverte, Juan El Lavalán y Jesús Vigorra, por estar aquí acompañándonos, ¿no? Porque, desde luego, si han visto la exposición, verán que hay una parte muy importante, muy emotiva, que gracias a Natalia, pues hemos expuesto también una serie de objetos, de correspondencia del profesor que da nombre al certamen de literario, que es, desde luego, uno de los recuerdos más emotivos que la universidad tiene presente siempre a nuestro querido profesor, a nuestro querido amigo también. Y lo hacemos en este marco, en el auditorio, en el Centro de Iniciativas Culturales, cuando se cumplen, pues, siete años, en el 2014, el 12 de diciembre, falleció Rafael de Coza y, bueno, en este mes de diciembre, en una fecha aproximada a su fallecimiento, pues le recordamos, desde luego, lo recordamos siempre anualmente y hacemos esta actividad de la mano también de la UNIA. Quiero agradecer al vicerector de Cultura, Manuel Acosta, bueno, pues, la colaboración en estas actividades paralelas de Mago Mundi. Y, desde luego, a todos ustedes por estar hoy aquí presentes, en el recuerdo a Rafael de Coza, junto con sus amigos y sus compañeros. Yo les doy la palabra porque creo que los protagonistas sois vosotros. Así que, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Luis. ¿Podrían bajar un poquito la luz, que está muy fuerte? No vemos nada. A ver si pueden bajar un poquito la luz de aquí, por favor. Bueno, vamos a hacer honores y recuerdo a Rafael de Coza, a nuestro querido amigo, porque en las muchísimas presentaciones de libros, quizá, no, seguro que hay aquí personas que han estado en la presentación de algún libro de Arturo, de Juan, y estaba, pues, siempre Rafael de Coza, han hecho muchísimas presentaciones, todos los alatristes los han hecho juntos, y siempre, pues, había en la mesa el decorado, estuvieran donde estuvieran, en Lugo o en cualquier ciudad del sur, siempre había una botella, y se charlaba mientras... Que a veces se bebía el solo, o sea, lo quitaba de la boca. Algunas veces cuando era alatrice fue ron. En fin, brindemos por nuestro... Por Fito, como siempre. Y por ustedes también, y por la memoria de Rafael de Coza. A Natalia, por favor, a su mujer. A su mujer. A su mujer. Que está estupendo, por cierto. Solera. Aquí hay nivel, Arturo. La universidad. Sigue, sigue. Aquí hay nivel. Bien. Está bueno, ¿verdad? Pues eso. Ha querido, porque aunque la universidad recuerda esta fecha, hace siete años, justamente, tal día como ayer, estábamos juntos, además, y también Natalia y su hermano, y muchos de ustedes, en el funeral de nuestro querido Rafael de Coza. Y cuando me dijo Luis que quería, que a ver si podían venir Arturo y Juan Eslavagalán, pues nada más, llamarlos. Pero la fecha, tú diste dos fechas dentro de tu agenda, y quiso que la casualidad que una de ellas fuera el día de hoy, 14, que estamos para, pues eso, tan próximo al aniversario de la muerte de Rafael. Bien, como han visto el título, para los que no lo sepan, antes de, bueno, antes de dar la palabra a Juan y Arturo, el hombre que amó a Sharon Stone, que, por cierto, estuvo hace poco por, no sé si lo sabía, estuvo por Sevilla. Hace muy poco. Sí, sí, sí. ¿Seguro? A mí me gusta mucho Sevilla. Sí, sí. Es tú. Y además... No tuve la suerte de dar confito. La suerte hubiera sido para ella, dar confito. Para ella, por eso digo, no tuve la suerte de dar confito, pero le gusta. ¿Se siente? Sí, ahora. Sí. Yo creo que sí, está en... No, está en verde. Tienes que darle arriba el puntito, Juan. Ahí, ahora. La suelta. Pues anduvo buscándolo, ¿eh? Porque hizo una foto de noche, sola, por la Plaza de España, paseando, y no te extraña que estuviera buscando a nuestro querido Rafael. El caso es que Arturo, a los pocos días de aquello, escribió un artículo que apareció en el semanal, donde lo leemos cada domingo, y decía el hombre que amó a Sharon Stone. Voy a leer solo un fragmento para que sepan por qué hemos dado ese título. Algunos de ustedes lo conocieron. Era pequeñito y leal, con patillas que se le juntaban con el bigote, y pintor y narrador y un poeta magnífico, tan generoso que dejaba de lado su propia obra para estudiar y dar a conocer la de otros. Era catedrático de literatura, pero no se le notaba. Y termina diciendo, Se fue como un señor, tras habersele bebido, habérselo bebido, habérselo fumado, habérselo fumigado todo, haberse reído de todo, con mujeres guapas y amigos fieles llorando por él, en un momento determinado, entre la gente, en una mujer vestida de negro y con pamela, me pareció reconocer de lejos a Sharon Stone. No puedo afirmarlo, claro, pero no me habría sorprendido que fuera ella, porque Sharon, como decía Fito, como la llamaba Fito con mucha familiaridad, era su mujer fetiche. En aquellas noches interminables de humo y alcohol, en las que podía pasarse horas contando chistes, solía mencionarla mucho, y siempre nos contaba el día glorioso e inolvidable en que la conoció. Yo aquí donde me veis, estuve con Sharon Stone, y esa mujer marcó mi vida, nunca pude olvidarla. La vi en Nueva York, en una fiesta, hablando con gente y conseguí que me la presentaran. Yo iba que me temblaban las piernas de emoción. Me acercó a ella un amigo y dijo, este es el profesor Cózar. Ella se volvió a mirarme durante tres segundos y dijo, nice to me you. Encantada de saludarlo. Pasó de mí y siguió hablando con los otros. Y como os digo, esos tres segundos con Sharon marcaron mi vida. De ahí el título. Es el Fito, es el Fito. En realidad él la llamaba Charito Piedra, porque había una familiaridad. Pues vamos a entrar. Hay una, estaba viendo a Granadería, y me estoy acordando del día que lo enterramos, ahí estaban, estábamos ahí todos. Aquello estaba, el Granadería estaba hasta arriba, una misa. Él, que era ateo por la gracia de Dios, como él decía, en una misa allí para despedirlo y tal. Fue una de las últimas ironías. Y recuerdo que estábamos, el cura que oficiaba era amigo de Fito. Había esto en el pueblo, era el de Bormujos, el pater de Llenoda. Y habían hablado mucho, los dos eran muy amigos. Y estaba en la misa, pues imagínense, la viuda llorando, la hija, todos ahí, Juan llorando con una madalena, también llorando, todos ahí emocionados. Y el cura allí, el gorigori y tal, el cura tal, no, en español, no es latino, ahora es en español, bueno, en español tal, tal. Y el cura hacía así y empezaba a reírse. Y decía, pero no sé de qué me ría, pero es que me estoy acordando de tal, 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 tal. Y la gente, jajaja, todo esto con el... Y seguía el cura al rato, no tal, porque tal, porque cuando, 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 y el cura se ponía a reír, él solo, pues se acordaba de algo. Y así pasamos, todo entre risa y lagrón, más pasamos el entierro de Fito. Que es como a él le habría gustado, porque si no hubiera podido prepararlo, yo lo hubiera hecho exactamente así. Pero cuando ya se contuvo, dice, voy a contarlo, voy a contarlo. Recordaréis que dijo, es que lo que me había pedido él y me había hecho prometerle, era que en el hisopo, que pondría vino, y no he podido cumplirlo. Ahí le he fallado. Lo he traicionado. Lo he traicionado. Lo he traicionado. Lo he traicionado. Aquellas presentaciones que había en la carbonería, ¿sigue existiendo la carbonería? Sigue, sigue existiendo, sí. Pues sí, cuando la gente se disipaba, de los poquitos que quedábamos, pues éramos Fito y yo, y solíamos luego dar un paseo itinerante, lo mismo que se hace en las siete iglesias, nosotros hacíamos las siete tabernas. Y la verdad es que era impresionante. Es decir, ustedes, los que no lo han conocido, no se pueden imaginar, era un hombre libre. Y decir eso hoy día no es nada gratuito. Era un hombre absolutamente libre. Ustedes sabrán, sobre todo los que pertenecen al estatuto universitario, que la universidad es una especie de poste untado de grasa, donde la gente compite por subir y por llegar arriba. Fito siempre ha estado al margen de toda competitividad y al margen de todo. Es decir, era un hombre tan libre que solo se dedicaba a sus cosas. y podía pasar por el profesor que no está muy al tanto, muy propio en la universidad, ya saben ustedes, que uno alcanza su grado, escribe su tesis y luego ya vive el resto del tiempo de la tesis. No. Fito, curiosamente, aparte de ser un gran poeta, era un gran investigador y los sismos y toda la progresía dentro de la poesía estaban muy al tanto de todo eso. Lo que pasa es que nunca lucía nada. Era un excelente dibujante, un excelente profesor de universidad, los alumnos lo adoraban. era un excelente narrador de historias, contador de chistes, no digamos. Y, es decir, tenía todas esas cualidades y él las derrochaba con la gente, derrochaba amistad con la gente y no se proponía nada. Y hay una cosa interesante en Fito. Nunca, yo nunca le oí hablar mal de nadie. Supongo que... Es decir, es una persona que jamás hablaba mal de nadie. Se va bien con todo el mundo, con la izquierda, con la derecha, con todo el mundo. Él se había construido su mundo. Tuvo muchísimo... A pesar de esa impresión que da cuando lo vemos en la foto. Bueno, ahí estamos pasando... Perdóname, Juan, como has aludido a los dibujos, lo que están viendo ustedes ahí son dibujos de él y poesía visual, todo lo que van viendo. A pesar de esa impresión de hombre del siglo XIX, ya saben, las patillas se juntaban y la barba despejada como un sargento inglés de la época victoriana. Sin embargo, era un hombre muy moderno, muy moderno. Y, a pesar, como digo, de esa impresión, él tenía, tuvo un gran éxito con las mujeres. Y luego tuvo el acierto después de tener muchos devaneos con nacionales, con extranjeras. Entendía... Extranjeras, sobre todo. Extendía mucho, sobre todo, cuidaba de las extranjeras para que se sintieran cómodas en España. Luego tuvo el gran acierto, no es porque esté aquí, tuvo el gran acierto de dar con Natalia. Ese fue, ese fue su... Ella sentó la cabeza. ...inmenso acierto y ahí ya sentó la cabeza. Además, él lo decía, mira, he dado con una tía estupenda y yo ya he vivido lo que tenía que vivir y entonces ahora ya me recluyo a los cuarteles de invierno. Yo podía estar hablando de él toda la noche, pero os voy a contar una anécdota que a mí me llegó al alma. Ustedes saben que en el Aljarafe hay un montón de pueblos que son auténticos laberintos, se juntan unos con otros. Es decir, entonces una vez él iba un tanto... Alegre. Alegre. Él era una persona alegre, pero encima, de vez en cuando, era un alegre báquico y iba así, iba solo y encontró, ya saben ustedes que en el Aljarafe cuando llega la edad de la niña se abren tuburios donde te ponen dos o tres chorizos, unos cuantos cacahuetes y hay unos bocoyes allí que mientras duran aquello está abierto y cuando se acaba el vino se cierran y ya está. Y eso te puede encontrar, es decir, que no tienen ningún signo exterior ni nada, sino que uno va allí a la aventura. En una ocasión encontró uno que no lo conocía y tampoco estaba muy seguro era de noche, no estaba muy seguro de qué pueblo era. Y entró, ya estaba el hombre cerrando, se enrollaron y le dieron las tantas de la mañana hablando y tomando vinos. A mí me recordaba directamente otra escena que vivió, vivió, no sé si fue Cernuda u otro poeta famoso de Jaén de la época de Cernuda, no, era el otro poeta de Jaén. Estaba exiliado después de la guerra en 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 Escocia y estaba en el pueblo donde estaba que era un pueblo de pocos habitantes pero obviamente si era Escocia tenía que tener su pap pues iba allí el tío no sabía ni una palabra de inglés el tabernero no sabía una palabra de español y el tabernero cuando llegaba la hora cerraba aquello se quedaban los dos con una botella en medio y nada bueno pues esa escena más o menos reprodujo pero hablando hablando era muy hablador reprodujo bueno él después quiso volver al sitio y ya no se acordaba ni en qué pueblo a ti te lo habrá contado no se acordaba de nada lo escribió hizo un cuento con eso pero es que en un par de ocasiones yo lo acompañé en esa búsqueda cogíamos media trompa y al final desistíamos porque es que el aljarafe parece que cuando vas bebiendo parece que crece pero yo recuerdo también un viaje que hicimos a Jaén y yo le quería enseñar bellezas de mi tierra y fue absolutamente entrañable uno de los mejores recuerdos que tengo de mi vida es decir estar con Fito él tenía la habilidad que ya se ha perdido desgraciadamente ahora parece que todos lo confiamos a la letra impresa él era un tremendo narrador con sus modulaciones de voz con su humor siempre presente la socarronería era un narrador excelente podía haber compuesto una obra así con mayúsculas como muchos escritores digamos que intentan componerla pero él se debió a la vida y a la libertad nunca tuvo cortepisa de ningún tipo ni con revistas ni con editores ni con nadie él se debía a sus amigos y a la vida la vida la bebió en intensos sorbos yo creo que muy poca gente aunque murió joven desgraciadamente muy poca gente ha atesorado las vivencias las amistades y los recuerdos que podía tener Fito Cozar la gran pena es que en el momento de su mayor felicidad ya jubilado ya con una familia estupenda pues su vida se hubiera prolongado y probablemente también su obra quizá hubiera escrito tú recuerdas Arturo aquella novela que quería escribir él quería escribir una novela y la tenía como todos los grandes narradores la tenía en la cabeza no tenía ni una nota pero a nosotros nos contaba los problemas de relación que le daba la novela tengo que consultar tengo que consultar con un jurista a ver si el tema este porque tengo este personaje que si no pues se me cae es decir tenía una novela absolutamente en la cabeza como 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 la diosa griega en el muslo de Zeus y desgraciadamente a lo mejor lo hubiera escrito desgraciadamente no le llegó la vida para escribirla pero en fin estamos aquí recordándolo lo recordamos siempre antes hablando con con Arturo y con Jesús tan a menudo lo recordamos es decir es muy difícil está siempre presente entre nosotros siempre presente yo cuando hablo con gente continuamente saco anécdotas que he vivido con con Fito y los chistes por supuesto los chistes que nos contaba Fito y que Arturo cuidadosamente apuntaba muchos yo tengo en la memoria algunos los mejores claro nadie lo puede contar como lo contaba él aquí tengo alguna aquí convencería ahora que hagas una muestra en fin no quiero quiero acabar ya mi intervención con esto yo quizá subrayaría dos notas bondad absoluta generosidad inteligencia y sobre todo un hombre libre lo que ninguno de nosotros sería capaz de ser él lo era un hombre libre yo lo escribí no conocía la maldad ni la envidia nada todo lo contrario se alegraba cuando estaba mambo tampoco conocía la vergüenza porque me acuerdo que una vez en Madrid estábamos los tres además siempre íbamos los tres cuando había un libro mío de Juan con los tres ahí a tomar una botella y hablábamos de lo que fuera al final como a veces estaba alegre pues no se enteraba entonces repetía lo que habíamos dicho ese tipo de cosas y me acuerdo una vez delante de mil y pico personas en el Teatro Real de Madrid yo me acuerdo lo que fue dije yo acabo de cumplir 55 y dice en el culo te la hincuco y eso el teatro se vino abajo ese tipo de cosas eso era muy de Fito y sobre todo yo recuerdo un viaje volviendo de una de nuestras de nuestras giras de Huelva en Huelva ¿dónde fue? de Huelva de Huelva a Sevilla que son dos horas de coche hora y media contando de noche los tres hasta arriba y bueno el que conducía menos pero bueno los hicimos bien y Fito contando y hiciste sin parar uno tras otro hay una famosa anécdota que no sé si es verdad no sé si es apócrifo es auténtica se dice que es cierta pero Juan y yo no lo sabemos si es verdad o no porque no estábamos allí es que Fito una vez visitando las bodegas de Jerez de González Vías una vez estando allí le enseñaban aquello y entonces Fito se asomó una de las grandes cubas donde está el Jerez y tal entonces Fito se asomó allí a mirarlas y bueno iba alegre y se cayó a la cuba y se quedó ahí el tío y la gente echarle algo a Fito una cuerda no echarme jamón y queso echarme jamón y queso dicen que es auténtica pero que es auténtica yo creo que era un chiste que contaba él era un chiste que contaba él él tenía varios chistes muy buenos yo no soy Fito pero hay dos chistes de Fito que les he traído porque eran sus chistes fetiches uno de ellos era el de el de los ciegos estaban dos ciegos poned a Fito contándolo a mí olvidadme de mí y poned a Fito a Fito por cierto lo conocí en la carbonería cuando como tú un libro y me enamoré como una perra o sea me enamoré ya nunca pude en mi vida nunca pude volver a Andalucía a Sevilla sin Fito y me ocultábamos todos y era 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 tan 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 leal no tan 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 sencillo en su lealtad no tan 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 o tampoco sabía de todo y jamás alardeaba de nada, nunca. Al contrario, siempre se callaba para dejar que fueran los otros quienes brillaran. Ah, bueno, el chiste de los ciegos. Entonces, bueno, a uno que a él le gusta mucho era que están dos ciegos tocando la guitarra en una esquina y pasa uno, ahí los ciegos, ahí los dos, clan, clan, tocando, y pasa uno y dice, toma, para que no toques más. Y se lo toqué tanto y me ha quedado, me ha cortado la cuerda el hijo. Ese era uno de sus favoritos. Otro de ellos, tengo aquí un par de ellos, bueno, yo no soy fito, insisto, pero bueno. Que es el de la orgía. Manolo, manolo, vente pa' casa, actúo un montón de una orgía, una orgía de la hostia, vente a casa, una orgía, va a ser, tete una botella de ginebra y si puedes, tete a tu mujer. Vale, vale, tal, oye, vale, vale, ¿cuántos somos? Si viene tu mujer, seremos tres. Y bueno, ahí podía estar toda la noche, pero no hay alguno más a ver el de la... Bueno, su chiste estrella era el de la farlopa, el de la Santa Cena, ¿te acuerdas? Y será con ese chiste, a Fito, la gente le pedía, sí, Fito es de la Santa Cena, y Fito lo contaba. Pone a Fito contando el chiste, que no a mí, a Fito, ¿no? Santa Cena, tal, están y están cenando, terminan de cenar, Jesucristo, los apóstoles, el café ahí, tal, a copa, el purito, tal, y tal, terminan de cenar. Y entonces dice, bueno, oye, y dice, Pedro, oye, Judas, tú que tienes un poquito de farlopa, tal, saca una vuelta, tal, bueno, que no se rasca, saca la farlopa, coño, que no, que no, bueno, sacala, la saca ahí, la pone, tal, ahí va, a ver, a ver, tal, Pedro, y hace Pedro. Y dice, esto, esto es la hostia, esto es buenísimo, esto de Cafarnaúm, piene sin cortar, es muy buena, tal, tal, bueno, tal, bueno, tal, tal, bueno, tal, tal, bueno, tal, tal, a ver, pues, Juan, Juan, hace Juan Ras, esto es la leche, maravilloso, tal, a ver, a ver, Jesús, prueba, no, no, yo no, yo no, estas cosas, no, no, pues, Jesús, prueba, no, no, yo no puedo, yo soy él, yo no puedo, yo no puedo, no, ven, a por a Jesús, prueba, que no pasas de algún paquete aquí, nadie, estamos entre amigos, en confianza, tal. Y dice, bueno, a ver, tú le das, no, 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 y toda la cocaína a tomar por culo, y dice, joder, ¿es pa' matarlo o no es pa' matarlo? Ese era el chiste estrella, con ese chiste arrasaba, pues me ha eso contado, no por mí, sino por Fito, con la gracia, la reina que tenía. Ahí más, tengo más, ya puedo seguir. Él, cuando en la radio le contaban a algunos, siempre tomaba nota, esto es para cuando ven Arturo, y guardaba los chistes para cuando tú vinieras. O sea, el marido está, todos son chistes de Fito, no son míos, ninguno es mío. Está el marido durmiendo de noche, se despierta por la noche, a las cuatro de la mañana, hasta así, la mujer no está. María, 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 ¿dónde está María? Y la verdad que está María durmiendo en el suelo. Dice, ¿qué estás en el suelo, María? Te quiero sentir algo duro. Bueno, cuento el último, a ver, el último. Oye, te estás revelando hoy, ¿eh? No, es Fito, es Fito, es Fito, es Fito. El espíritu de Fito. Dice, el médico al paciente, ¿tiene usted la enfermedad de Frankenheimer? Y dice, ¿y eso es grave, doctor? Y dice, todavía no lo sé, señor Frankenheimer. Claro, alguno más, alguno más. Es que a Fito, es que era él, es que el cabrón, era él, era él. A ver, otro así de Fito. A ver, algo duro. Ah, sí. Ese hada madrina que se levanta del suelo, el hada madrina, ¿no? Ante el suelo todo así, con el cuburucho arrugado, llena de pajilla del suelo, de tierra, ¿eh? Y dice, ¿te quedan dos deseos, hijo de puta? Bueno, a ver, el último, el último. El último. Ah, sí. Ese preso que está... Hay que ver a Fito, no, contándolo. Bueno, está el preso ahí, se asomó al patio de la cárcel, a los barrotes de la celda, y pasa su abogado. Don Manuel, don Manuel, dice, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué? Yo soy Manolo Sánchez Campos. Y yo, ¿qué? Usted es mi abogado, yo soy cliente. Ah, es verdad, perdón, Manolo, es que está diciendo, perdón, Manolo, sí. ¿Qué tal? ¿Qué, cómo ha habido lo mío, cómo ha habido lo mío? Lo tuyo, a lo tuyo va de puta madre, pero si puedes te escapa. Ese, ese era muy suyo también. Ese era Fito, ese era Fito. Podría seguir, podía seguir, era extraordinario. Y ahora, ahora, pero horas, 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 horas. Y cuando estaba a gusto ya no había quien lo parara, no había quien lo parara. Recuerda, recuerda, cuando hacíamos las presentaciones, casi siempre le sonaba el móvil. Pero además, él no se cortaba, respondía brevemente, pero no se cortaba. A ver si echaron, a ver si echaron. Ah, sí, sí, lo cojo a ver si echaron, sí. Y además era una figura peculiar con su manojo de llave, que nunca supe, porque lo llevaba por fuera. Sí, sí, colgando ahí. colgando con una cadena era una figura peculiar un hombre libre, como decimos pero hay un aspecto también, a ver quién levanta esto después de los chistes de Arturo chistes de Fito él sí que tenía la fijación de... este para Arturo, este para cuando venga Arturo cuando en la radio, porque en la radio yo tuve, lo conocí y luego tuve la fortuna de arrimarlo a la radio, no sé muy bien cómo fue aquello, pero se integró en la última hora de los viernes, que la llamábamos el Comité de Sabios, aquello era una locura un día el director me dijo me lo encontré por el pasillo, no diré quién era el director no diré quién era el director pero me vino a decir es que si oyera eso, no lo oigo porque si oyera eso, cerraba la radio porque era un poco, estaba José, estaba otro que había venido un pintor que llegó un día a poner una exposición allí y se quedó y aquello era una locura aquello era una locura se grababa, era la intervención la interacción con los oyentes y él estaba siempre genial, José le también contaba chistes y él iba coleccionando todos los chistes para su amigo Arturo o para cuando hicierais esos esos viajes pero al margen de todo esto esta mañana que me preguntaban yo decía me hubiera gustado ser alumno suyo porque era aparte de todo esto que estamos contando esa manera de de entender la vida los alumnos yo por el trato que tuve con él muchas veces alumnos que se han acercado a él que él llevó a la literatura por la calle pero alumnos que él llevó a la literatura y a los que ayudó y tenía Rogelio Reyes que no sé si ha venido me dijo que iba a venir que era su hermano y además estaba en el despacho otro catedrático muy querido tuvieron 24 años decía santa paciencia santa paciencia la que tenía con los alumnos para enseñarles o donde habían metido la pata o ayudarles en el trabajo que estaban haciendo decía era de los mejores decía dicho antes profesor tipo de universidad de los profesores más entregados a los alumnos y que más preparaban las clases y otra cosa era en los jurados que coincidí vosotros tú habrás coincidido con alguno con él el que llevaba todas las obras leídas y puntuadas y señaladas y leídas en tiempo él era de un rigor extremo y no lo parecía claro parecía que era un folclórico y era de una rigurosidad extraordinaria minucioso era prusiano en eso absolutamente él era muy trabajador en ese sentido no nada de por cierto él descubrió fue el primero que descubrió a este chico que escriben a veces que es muy católico coño que es muy católico Prada Prada católico apostólico y romano Prada se presentó en Huelva cuando Prada no era nadie se presentó en Huelva en un concurso de cuentos que había en Huelva pertenecen a Fito y yo al jurado se presentó con un cuento que tuvimos que combatir mucho para que lo aceptaran porque porque era un tanto irreverente es decir Prada tuvo su momento irreverente después ya sentó cabeza y tú recuerdas cuando bajamos al Tormes perfectamente y venía Prada Prada venía en medio entre los dos y venía hablando de su concepto del amor había cumplido 30 años y era virgen que eso tiene su mérito y de vez en cuando cuando decía algo Arturo alargaba el cañón de pavés a ver qué cara ponía yo bajábamos al Tormes a ver a ver el toro del lazarillo en ese sentido era cumplidor como el primero un día mi hija o sea Fito mandaba cartas mi hija me dice papá este que se yo entonces Fito escribía ponía y al lado ponía un sello con su cara igual pegado al lado del rey con la barba sí porque él manejaba bueno mucho no sé era McIntosh lo que tenía con el que se movía y hacía unas composiciones que ponía ahora eso es una forma de arte que está muy valorada en Nueva York en los sitios pero él antes de que se supiera cómo se llama eso que por cierto yo no sé cómo se llama pero él ya estaba practicando en el momento que tuvo el McIntosh y tal empezó y practicaba cosas de vez en cuando nos mandaba Retrato Nuestro cambiaba las caras en Las Teresas en Las Teresas en el bar Las Teresas hay uno que estamos los tres él tú y yo y con la pinta de Alatriste por la Torre del Oro detrás que lo hacía él con el ordenador sí en eso fue un pionero absolutamente antes de que tuviera nombre ese arte que ahora se valora mucho vosotros no lo estáis viendo yo sí porque lo tengo aquí pero conocéis los dibujos que él hacía y con con los poemas que luego estamos hablando pero él veinte libros dejó escritos y de poesía unos buenos y algunos excelentes de poesía extraordinario y ahí por ahí su tema su tema que dicha eran las señoras era su tema era el asunto él era bueno él había tenido cuántas mujeres tres, siete, cuatro cinco, seis no sé cuántas todas extranjeras todas guiris todas menos la tele fue la primera española perdón la novena tú fuiste la novena ella fue la novena la novena ella ya la farró pero hasta ella fueron todas guiris todas rubias todas americana claro es que claro es que era así era con esa pinta y tenía esa no, no, pero había las volvía locas en el libro que tiene de Nueva York y de todas las fotos que tiene ahí que se los sacaba y lo enseñaba no lo tengo aquí un libro no, la foto que está extraordinario la que está joven y tiene una belleza extraordinaria me refiero después a la ya con la tú lo conociste pero él tenía ese libro pero si coqueteaba hasta con mi hija con Carlota que tenía 14 años él no perdía nunca el filo tenía ese tenía ese golpe rápido tenía esa ese talento ¿verdad? de lo inmediato de la repentización de la chispa del ingenio inmediato del comentario de la broma oportuna jamás se pasaba nunca tuvo una grosería jamás el porcuro de la ínca fue lo más que le oí de decir nunca tuvo nunca se pasó jamás siempre tenía era la prudencia pero tenía esa brillantez y después claro contando con ese acento que tenía el tío con ese acento de Bormujo pero luego también la capacidad para entablar relación decías tú con el tabernero de Bormujo porque cuando venía la radio desde los guardias de seguridad hasta cualquiera que se encontraba hola bonito que pasa bonita pasaba saludaba la redacción pero luego en el bar donde ibas a tomar con él y donde él frecuentaba o con el chofer que lo traía con todos se ponía a su nivel y todos le escalaba cosas no solo hablaba con las personas también yo lo he visto hablar con los animales una vez estábamos paseando por Bormujo o por un sitio así y había una valla y había un caballo detrás de la valla el caballo se acerca y le dice buenos días hermano caballo ha pasado por aquí San Francisco y el caballo hizo así que cuando estaba puesto yo cada vez cada vez que vengo no puedo evitarlo cada vez que vengo a Sevilla y mira que vengo veces no puedo evitar nunca pensaba siempre que camino por la ciudad siempre lo veo en todas partes parece que va a aparecer ahí en una esquina en un bar en una tasca en un lugar esos agujeros que te deja la vida la vida cuando ya tienes una edad y nosotros ya la tenemos yo tengo 70 y él tiene alguno más un poquito más 62 la vida te va te da cosas y te quita cosas te quita muchas cosas la vida por el final la vida en realidad toda vida a partir de una edad es un proceso de demolición es un proceso de demolición de una vida bueno y poco a poco hay quien lo toma con serenidad y lo toma de forma dramática bueno pero yo la vida me ha quitado muchas cosas y me ha dado otras y asumo con estoicismo lo que la vida te quita pero el agujero que nos dejó que me dejó con Fito no se cubre con nada o sea yo que no soy sentimental o al menos no intento no serlo cuando pienso en Fito todavía me conmuevo o sea el vacío que Fito dejó en mi vida en mi relación en mis lealtades en mi mundo íntimo en nosotros es tan enorme que no se llena con nada y no es algo que es inexplicable pero es así absolutamente leal me estoy acordando de una anécdota no diré el pueblo porque cada nombre propio es una insondable sima como decía Damaso Alonso no diré el pueblo pero imagínense reunión de poetas y escritores en un pueblo de la costa andaluza le había tocado a un famoso poeta gaditano y muy cachondo también le había tocado no era Fito le había tocado hacer la exaltación de la patrona del pueblo que era una virgen la virgen de no sé qué empieza a hacer la exaltación había esto había que oírselo contar a Fito a Fito hay que oírselo contar a él y sobre todo oírlo vivir había como 50 o 100 personas en la sala casi todos eran cofrades de esta virgen y empieza a hacer la exaltación habían puesto allí un cuadro de la virgen la virgen era una talla barroca pero había un cuadro que la representaba muy bien y era lo que estaba presidiendo la conferencia y francamente era de estas virgenes que se hicieron los trajes en el siglo XIX que tienen una cinturita estrecha es decir que son bellas como mujeres evidentemente es la virgen pero bueno es una mujer bella no es la virgen así al estilo normal que tiene un gran ceñida y tal bueno pues empezó a hacerle alabanzas como mujer es decir la belleza de esa mujer que también es la belleza que transpira también el hecho de que sea la madre de Dios de que sea la virgen y tal pero de vez en cuando derivaba hacia la belleza de la mujer y la gente empezaba a mirarse así un poco y decía se está pasando pero enseguida se iba otra vez a lo poético madre de Cristo y tal virginal la madre de Dios porque nosotros a ella acudimos cuando tenemos que acudir a Dios a Cristo y tal Andalucía con la virgen y tal fíjense si es que es la belleza personificada es un cuerpo y la cara nosotros lo veían de pronto se levantan dos y salen dice bueno el que el que quiera irse se puede ir ahí a la taberna enfrente que yo pago las copas aquello se puso un poco empezó la gente ya a murmurar se puso la cosa el caso es que acompañamos al tipo no fueran a pegarle lo acompañamos al hotel donde estábamos todos y cuando estamos en el hotel eran las fiestas del pueblo claro y vamos a ir también a las fiestas del pueblo y dice dice oye no estáis aquí conmigo y tal salid salid vosotros que podéis bueno hicimos la salida bueno sí ya enseguida nada tomamos una copa y volvemos y tal Fito dijo a mí no me apetece yo me voy a quedar aquí haciendo la compañía a Fernando y se quedó haciendo la compañía de Fernando es decir tenía la generación y mira que le apetecía no y la calle le gustaba la calle le gustaba pero nos contó todo el episodio de la virgen que falta esa virgen esa virgen esa virgen esa virgen esa cara esas manos estaba mamado esas tetas y lo querían matar por eso tuvo que ir a los telescortados que no lo ha contado todo he intentado no ser descriptivo y aún una castaña el poeta esa cara esas manos ese era el mundo de Fito pero al mismo tiempo era un mundo riguroso eran las dos caras era de un rigor extremo un profesor extraordinario un experto en vanguardia un tipo sabio absolutamente pero al mismo tiempo tenía la capacidad de como el doctor Jekyll y Mr. Hyde de transmutarse con dos copas y ser otro diferente aquí está su mujer y su hermano que dan fe de lo que digo y de muchísimo más su hermano me dijo una cosa el día del él realmente estaba muy castigado estaba muy castigado tenía la vida que llevaba el tabaco el alcohol le pegaba bien me dijiste una cosa nunca se sabe a lo mejor ya terminó en un hospital un día a lo mejor de esta manera y es verdad murió queriendo salvar sus libros es que ni montaba a propósito que bonito murió queriendo salvar sus libros su biblioteca nuestro Fito y la casa cuando nos hablaba cuando estaba construyendo la casa que era para sus libros es decir la casa grande que compró y que obró y lo que pasó cuando fueron las termitas que la invadieron todo lo que luchó y sus libros y una casa para mis libros era como poner una casa para los libros y el destino y luego cuando tenía recién sacada la cátedra que también la vivimos mucho su cátedra por cierto que el mismo día que gana la cátedra y que celebra aquel día porque era cumplidor en la radio estaba a las 6 de la tarde con un clavo venía vestido yo creo que es la única vez que ha venido con corbata y traje impecable bueno él siempre venía a su manera con su chaqueta pero aquel día con su corbata venía dejó a todo el mundo y se vino a cumplir en la radio con aquella locura que hacíamos que era una locura un disparate amaba las mujeres los libros los amigos quizá los amigos más que los libros todavía y eso era la lealtad la lealtad era Fito Cózar bueno pues ya está voy a terminar con unos versos de este libro de los huecos de la memoria de Rafael de Cózar que bueno podemos dar nosotros nos caracterizamos siempre por si la gente quiere hacer alguna pregunta si quieren preguntarle algo a Juan o Arturo o Arturo si quieren preguntarle algo pero es que este lo abrí y fue el primer poema siempre me gusta echar mano cuando y por donde lo abrí digo leche este es dice cualquier día nada unos simples versos que es un poco dedicado a todos vosotros que estáis aquí y a todos nosotros porque es como una llamada dice cualquier día se lo dedicaba además a Julio Vélez cuando se inicie la noche abriré de par en par el palacio en que vivo y vendréis todos a beber de todos estos cálidos licores con que adorno mi bodega vendréis a que os cuente como suenan los libros de mi mesa y mi repisa y que podamos vernos por una vez ínfimos desnudos tal vez incluso tristes y cómplices a caso de errores similares el recuerdo de alguna novia antigua que todos sin duda compartimos o las fingidas batallas militares que cerraron nuestras infancias las horas pálidas de la siesta o los juegos iniciales del amor como todas las historias que también nacieron para un fin y nos dejaron tremendos en la desesperación el préstamo fraterno de la caricia o la anécdota similar de los destinos venid a verme venid a verme en fin para que ponga en fuga este intenso olor que impregna la casa de soledad la cama el salón y la cocina o al menos para verme en fin algún día de estos cualquier día dedicado a todo vosotros por haber venido a verlo bien pues lo dejamos aquí y nada gracias no dejen de visitar la exposición aprovechemos para y comentenlo la exposición Imago Mundi que es extraordinaria que es extraordinaria y además hay no lo hemos dicho hay un anaquel en la quinta sala de la exposición donde nos ha emocionado he visto también a vosotros los ojos donde hay unas cartas de fito material y curiosamente el libro Amadís de Gaula que se salva de la quema intacto como también se salvó de la quema que hizo don Quijote de sus libros ese era nuestro fito gracias por acompañarnos hoy con él muchas gracias a todos gracias gracias gracias